Un fuerte aplauso a el grande, grande Moris. Jorge Moris, ¿cómo andas, querido? Bienvenido. Bienvenido. ¿Todo bien? Un placer. Estamos hablando que sos de levantarse temprano. Sí, sí, sí. A las 7 de la mañana estoy despierto. ¿Siempre? ¿Pase lo que pase? Soy como un gallo, viste. ¿Y cuál es el ritual? ¿Café, mate, radio, diario? No, no, por lo general, café. Ahora ando con una gastritis, entonces... Aflojamos un poquito. Pero café y a veces mate. Depende, si estoy más en casa, junto. Café y mate. Si tengo que salir, pero trato de salir lo menos posible. Es la verdad, la promesa. Y hablando de salir lo menos posible, ¿cómo te trató la pandemia? Y todos estos meses tan raros. Y creo que ya pasé por las curvas, por la meseta, por la llanura, por la pradera. Creo que ya hice, ¿no? Sí, ¿no? Todos los picos. No, al principio fue una cosa como ese, de no saber qué era. Van a arrancar, claro. Y tratar de comprenderlo, viste, subís hasta que al final te das cuenta que relájate y goza. Es como que no, no. Estamos en el bolillero y sale la bolilla y salió. Sí, está. Y creo que el mundo no... Claro, a mí como, viste, yo qué sé, me gusta un poco el absurdo, bastante. Si uno lo analiza desde el punto de vista del absurdo, es como maravilloso lo que pasó. ¿No? Más allá de... A ver, está buena, está buena. No, no, no. Pero hasta no hace, yo qué sé, ocho meses, creo que estaba en una revista, viste, cuando hace suma, tenés que leer hasta las cosas más increíbles. Una revista científica, estaba hablando, bueno, y se estaba hablando mucho de la inmortalidad, de que a través de la inteligencia artificial y bueno, de los genes, era toda una cosa, y al mes que aparezca esto, y prácticamente nos deje en la época de la caverna, viste, es maravilloso, porque llega un momento, viste, que el ser humano se cree tan poderoso, tan monipotente, y aparece algo que no se... Y lo genial de esto es que es algo que no se puede ver, algo que no se ve... Que no sabés dónde está y cómo cuidarte, claro. No podés combatirlo, entonces... Y que aparte fue democrático, ¿no? No, no, claro, seguro. Para todo, a nivel de todo... Es la primera vez, yo creo que la primera vez, no sé, que pasa algo que es mundial, porque las guerras, si bien, fueron mundiales... Sí, claro, acá estábamos bien, por decirlo de una manera. No, no, nos pasa todo. Entonces quedamos como... Vulnerables. Claro, pero nos dimos cuenta, viste, que no somos infalibles, menos inmortales. Quedamos como secuestrados en esta... Y hablando de secuestros... Cuéntame un poco del secuestro. Que eso es bueno, ese tema que tenés televisión, ¿verdad? No, no, no. El secuestro, vuelve al teatro, vuelve al teatro. Volvemos, sí. Esperamos volver, porque... Bueno, vamos a ver qué pasa. Que no nos pase lo de marzo, que el 13 de marzo... Si todo sigue así... No, 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 no. El 13 de marzo yo estaba... Ah, ¿ibas a estrenar? No, no, el 13 de marzo yo estaba con el Pachela. Claro, claro, sí, sí. Que además suda bastante. En pleno ensayo, yo abrazándolo así, tocándolo y todo. Vamos, vamos con todo. Yo a mi casa y el motor se había terminado prácticamente. Qué loco. Y reponíamos el 14 y nunca. Bueno, y ahora sí, estamos ensayando a full para... Vuelve en noviembre. En noviembre, cuatro sábados en el movie. Perfecto. ¿Solo por noviembre? Solo por noviembre, sí, sí. Ok, para que la gente sepa, para... Sí, son esas cuatro funciones. Ustedes se quedaron con las ganas, pero la gente también se quedó con las ganas de ir a verlo desde el marzo. No, claro, sí, sí. Y aparte fue una obra que les fue muy bien. Pero ese fin de semana, el 14 y 15, hacíamos sábado y domingo, ese 14 y 15, estaba agotado. Claro. Entonces, ahora hay un lío para... Claro, reprogramar. Para reprogramar y la gente que compró esas entradas, pero es una tarjeta y el movie... No, pero que se quede tranquila la gente porque ya se entendió cómo poder manejar eso y se cumple con todo el mundo. Sí, ya está dando el movie. Y además hay un protocolo súper cuidado y hay muchas precauciones tomadas y nada. No, sí, sí. Además, para mí es una sala que conozco y que me he trabajado bastante ahí. Bueno, y contanos un poco de secuestro. Bueno, el secuestro es una... La historia es bien simple. A ver. El caso es mi personaje que es un carnicero. Lo digo siempre porque en la obra... Ah, no, no seguiste. Puedo ser tornero también. Porque se ve que yo que sé, el autor tenía un pariente carnicero y dijo, este es carnicero. Pero entonces, la que tiene su carnicería en un mercado, o sea, puede ser el mercado, yo que sé, un mercado donde hay varios puestos de verdura, etcétera. Ese mercado se va a tirar abajo para construir un gran centro comercial. Bien. O sea, que se queda sin su fuente laboral. Entonces, se queda sin su fuente laboral y bueno, y ante esa desesperación se le ocurre nada más y nada menos que secuestrar al hijo del ministro, como sería el transporte, ese ministro de vivienda, de transporte, de obras públicas, que está llevando a cabo esa... Claro, y como un tipo totalmente inexperiente, lo secuestra y lo lleva a su casa. Entonces, en la casa, mientras está con el secuestrado, le llega el cuñado y la hermana. Entonces, es toda la peripecia de este tipo tratar de esconder al secuestrado del cuñado. Sin ningún tipo de experiencia al respecto. Nada, nada, absolutamente nada. Es muy graciosa. Entonces, es muy graciosa. Caracata la vio. Es muy graciosa. Es muy buena. Muy divertida. Pachela creo que es medio enfermo para esas cosas. Y para otras también. Pobre Pachela. Es lo máximo. Pero sé que creo que controló, cronometrió, más o menos, y llegó a la conclusión de que cada 20 segundos la gente se ríe. Es buenísimo. Es buenísimo. Es muy buena venta. Sí, claro. Pero no, pero sé que yo nunca, mirá que, de repente capaz que en los monólogos, pero en obras, o en otras comedias, es difícil encontrar obras tan efectivas con el humor. Claro, porque tiene, vos por momentos parecemos los tres chiflados. Por momentos parecemos los hermanos Marx. Por momentos parece Woody Allen. Es como un humor muy amplio. ¿Quiénes los acompañan? Y bueno, está Pachela, está Juan Luis Granato, Diego Artusio y Mariana Branquetti. Divino elenco. No, 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 sí, por suerte, viste, esto es como el fútbol, si ganás, viste, tenés equipo. Claro, todos los queremos. Todos fenómenos. Claro, si llenas, la gente se ríe cada 20 segundos. El tema es cuando pasás por la taquilla y... ¿Y la obra? ¿De quién es la obra? La obra es de Francis Mortes, es un español, un andaluz creo que es. Mirá. Que ha hecho poco, es decir, ha trabajado mucho en televisión y es más que nada guionista de televisión y ha escrito dos o tres obras. Pero incluso dicen que la obra, porque él también se impactó, que en España no tuvo tanto éxito. No, no. Qué loco. Acala. La trabajaron, le cortaste cosas. Y mucho, viste. ¿Ah, sí? Claro, sí, 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 porque ya de por sí los españoles tienen esa cosa que está grandiosa para ellos, ¿no? Que escriben como para ellos. Claro, entonces hay un humor que va a hacer. Entonces seguro, hay todo un... Su tiempo, su... Claro, y todas las situaciones terminaban en el joder. Claro. Y todo iba para ahí. Y joder. Entonces, seguro, decías, no, pero es demasiado. y también hay un tiempo, el humor me parece que tiene un tiempo donde te pasés de una hora a veinte, que como que ahí ya empieza... ¿Y se actualizó en algo con el tema pandemia? No, 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 no. No, 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 no. No, al contrario, no, no, no. No, incluso nosotros lo hicimos estando en campaña electoral. Y también la obra, de alguna manera, tiene el ministro, detrás del ministro pasa cosas. Hay una situación non santa, digamos. Opa. Y no, y no, pero... No se tocó nada. Nada, pero seguro. Es que cuando un texto es bueno... Están actual, ¿viste? Están actual. Gente mayor de edad, digamos, personajes mayores de 50, obviamente, ¿no? Y me llamaban a mí porque... Con un gran trabajo de maquillaje logran que es con el... Sí, yo te diría con un gran trabajo digital. Un gran software. Tienes Photoshop en vivo ahí en el teatro. El primer teatro con Photoshop. ¿Esto es un software o la robótica? Inteligencia artificial. No hay otra que la solución, ¿eh? Y Virginia Ramos es la directora. Y Virginia Ramos es la directora. ¿Y esa fue la que tuvo como que trabajar en texto? Sí, fue un poco... No, no, lo fuimos trabajando en conjunto porque también amoldándolo para nuestra forma de hablar, digo, ¿no? Tal cual. Qué bueno. Pero la verdad... ¿La vi no ver la autor, no? No, no, no. ¿No pude verla? Por suerte, por el pasaje. Bueno, bueno, pero está cobrando su derecho de autor también de un éxito. Sí, no, no, el tipo, el tipo está contento. Y a veces los actores cambiamos tanto la letra que te da miedo que venga el autor y te diga, oh, yo esto no lo escribí. No, pero el autor cuando lo está funcionando y es un éxito... Baila idiosincrasia también de cada país. Claro, sí, sí. Tienen que entender eso que se va adaptando. Sí, 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 pero además lo que a él mismo le llamaba la atención es que... Ah, qué fantástico, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y realmente fue una cosa... Bueno, agotamos, por eso se reponía y por eso, bueno, ahora se repone en el movie. Últimas cuatro funciones... Últimas no, perdón. ¿Solo cuatro funciones? ¿Solo cuatro funciones? Sí, porque no sé si hay otras actividades, pero también en diciembre como que ya... Claro. La temporada... Bueno, aunque ahora... De repente ya pensar en el que viene a ver qué pasa con... Y sí, 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 la idea es tratar de... Porque entendemos que da para más. Probablemente quizás, pero no es seguro, ¿viste? Cuando nos dieron esta posibilidad, dijimos, vamos a hacer... Ahora es el ahora. Ahora podés hacer esto, vamos a hacerlo porque... Bueno, y que no se duerman porque obviamente es con el aforo limitado así que no van a ser tantos... Son concretamente 182. Claro, sí. Esos números, ¿viste? Que te dan 182. Llegó a eso. ¿Ves cada dos butacas? Claro. Sí, sí, no sé por qué... Están separaditos. No sé cómo es la... Porque en algunos da más, en algunos da menos. Depende la cantidad, la capacidad del teatro es lo que te permite. Estamos a un 30% de aforo en este caso. Claro, sí, pero hay algunas que son... Sí, es poco, es poco. Por eso apurense. Y además está divino eso que dijiste porque hay mucha referencia a la pandemia y estamos como todo el tiempo. Meterse una hora veinte en el teatro, olvidarte del mundo y arraírte cada 20 segundos. No, eso te puede servir. Donde viene salud, claro. Esas son las cosas que puede decir le devolvemos la entrada y se la devolvemos. Salvo que te agarren así y vos te propongan no reírte, pero es como imposible. Es imposible porque es el efecto arrastre. Y lo bueno, a mí por momentos yo era chico pero veía cosas en la televisión. Me acuerdo de una cosa que era... Bueno, no me acuerdo bien. Era un argentino, ¿viste? Pero muy conocido. Que tenía esas comedias que se hacían. Sí. Tipo en teatro, pero se veía. Darío Vittori. Darío Vittori. Las comedias de Darío Vittori. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y que la gente comentaba cosas. En mi casa yo escuchaba. Ay, mirá, mirá, mirá. Esto pasa. Si estás haciendo... Ay, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Esa... Sentís esa cosa. Qué bueno, qué bueno. Y aplaude la gente. La gente se metió la historia de verdad. Claro, se metió. Es genial. Genial, genial. ¿Vos creés que hay límites a la hora de hacer humor? ¿Entendés que hay algún límite? ¿O vos tenés algún límite? Sí, creo que es el único límite que debe haber. El de uno. El de uno. Y después asumí la consecuencia. Claro. Vangarla. Pero es verdad que en los últimos años cambió el humor, ¿no? Con un montón de temas que se empezaron a hablar y que ya no era como políticamente correcto reírte de ciertas cosas. Hubo un cambio en el humor. Claro, sí, sí. Yo siempre, viste, pienso que a veces las cosas que se dicen, cómo se dicen, dónde se dice y quién las dice. ¿Quién? Entonces ahí hay un paquete que... Decís que no a todo el mundo se le perdonan las demás cosas. Sí, o depende... A veces es muy difícil, viste, sacarlas de contexto. Yo, por ejemplo, yo qué sé, yo en el teatro puedo decir cosas o yo digo cosas o hago cosas que yo sé que de repente en la televisión no podría y capaz que en el cine tampoco. Son lenguajes distintos. Son cosas distintas. Que sacado de contexto, pues... Entonces tenés que capaz... Pero es lo que pasa, ¿no? Que te sacan una... Y le pasa a cualquiera. Claro, pero hecho bien nos podemos reír, por ejemplo, de una situación que a veces puede parecer dramática como un secuestro, pero hecho bien y con calidad la gente se puede reír de algo que en algunas ocasiones es una tragedia. Claro, por eso acá hay en un momento se juega con que... Bueno, para... Mi cuñado Beto para zafar de que yo estoy secuestrando a alguien dice que soy gay y se empieza a dar toda una situación y él se hace el gay y el ministro se lo confunde que es gay y empieza toda una cosa. Y es realmente una cosa, pero tan natural. Claro. Porque a ver, yo sé que hay LGTB, K, altos, gordos, bajos, pero eso no nos exime de ser seres humanos. Claro. Cuando vos te reís de la condición humana, o por lo menos yo que es lo que me gusta, digo, reírnos de nosotros mismos, y cuando digo nosotros mismos... De todos. Estamos todos ahí. Claro. Entonces, viste... Y también es el respeto que se haga también. Claro, por eso, pero a veces también, ¿no? Es como... Hay muchas cosas que empezaron ahora a verse o a evaluarse de otra manera y claro, uno también tiene que ir para decir, claro, es gente que pasó muchas cosas. Exacto, claro. Decide. Que no está dolida porque sí. No, 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 claro. Entonces es natural que pasen estas cosas y después como que todo vuelve, todo vuelve a su sitio y empiezan a acomodarse. Pero ahora... Y está bien que pase. Claro. Aún en el que a veces se... Viste que se dice... Se pase de rosca. Se pase de rosca. Pero bueno. No está mal revisarnos y desaprender un poco lo que aprendimos. Bueno, entonces vamos a recordar a la gente porque ya son últimas cuatro funciones de noviembre para ver el secuestro. El 7 de noviembre es el reestreno, digamos, el estreno. Sí, sí, sí. Y entradas están en movie.com.uy o por el teléfono 2-900-39-00. Apúrense porque es una gran obra para disfrutarla y con grandes actores. Pachela, que bueno, yo estoy haciendo cosas con Pachela. De hecho, este viernes justo hago en Montevideo, en México. Ah, por eso es que no va a enseñar Pachela. ¿Te dijo que era otra cosa? Bueno, acabo de matar en gana. No es por la tía que tiene que ir. Pero va a trabajar, está trabajando. Es un ser tan maravilloso. No, es lo que nos divertimos también. Yo tengo la teoría de que Pachela está en absolutamente todos los espectáculos de este país. Están todos. Escondido igual. Igual a mí me sorprendió cuando estuvimos en Perfectos Desconocidos la concentración y el profesionalismo que tiene ese ser humano. Sí, sí, sí. Repasa la letra. Solo en un rincón repasando la letra. Es un gran profesional. Lee la letra. Yo lo estoy deformando de a poco, así que este viernes voy a... Ustedes informalizando. De a poquito, sí, de a poquito. Bueno, gracias. ¿Querés brindar por algo? Siempre es como si acá brindamos. Yo siempre, por los programas uruguayos. Vamos a ayudar. Muy bien. Éxitos. Éxitos. Gracias. Vamos a la tanda, ya venimos. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!